El candidato alcalde de Chile Vamos en la comuna de Linares, Mario Mesa, abordó temáticas vinculadas al quehacer municipal. En un conflicto que ha estado en el debate en el gobierno local, planteó compromisos hacia los asistentes de la educación. Si el alcalde Rolando Rentería cumple con este pago del bono en la primera cuota, yo como candidato alcalde y futuro alcalde me comprometo a pagar esta segunda cuota, que es del orden de los 120.000 pesos para más de 600 personas que son asistentes de la educación, que son todos aquellos que son no docentes y no desarrollan funciones en aula. El día de mañana están en su día, el 1 de octubre, nuestro reconocimiento. Además, descartó rumores y contracampaña sobre el futuro del personal municipal y sus remuneraciones. Yo sé que existen muchas conversaciones, también hay una especie de contracampaña. Yo siempre he sido partidario que uno en la vía tiene que nivelar hacia arriba y no hacia abajo. Y en ese sentido, tanto las horas extras, los viáticos, los cometidos funcionarios y las condiciones laborales de los funcionarios municipales las vamos a mantener y el desafío es mejorar sus condiciones de infraestructura, sus condiciones laborales, la estabilidad en el cargo y las condiciones remuneracionales para que tengan la tranquilidad suficiente. Finalmente dio por cerrada la controversia con la propaganda en Plaza de Armas, emplazando a la candidata y comando de la nueva mayoría a debatir ideas y propuestas para Linares. Hola, buena comunidad.